Me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte es por fin, esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado, corriendo pa' la pena Vamo' a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Llenen de cinco los riches odiando De que esos pecas no me queda ninguno Tu cojónito con uno Vamos lista pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real y que se queden los falsos en la puerta Esta noche pasa farno, bien perra Esta noche en mi tele, noche por fin subele Cuando estás mirándote, desde atrás me veía No te acaté, esta noche es de día paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando pereas Dale está bajo bebé sin pena Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Vuelvo pesado, corriendo pa' la pena Vamo' a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Llenen de cinco los riches odiando De que esos pecas no me queda ninguno Tu cojónito con uno Dicen wow, wow, ya saben quién ha llegao' Llegó la lady con toda su baby, ey, y el hocico to' mitad Dicen wow, wow, ya saben quién ha llegao' Llegó la lady con toda su baby, ey, y el hocico to' mitad Si yo me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tu console una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Vuelvo pesado, corriendo pa' las venas Vamo' a partir de esta cena Todas tan ready para mover el culo Llenen de cinco los riches odiando De que esa feca no me queda ninguno Tu componido o no